Está presentando en el departamento de Potosí ante la Fiscalía Ante Corrupción ya la denuncia de manera formal. Estamos denunciando y estamos exigiendo que se hagan las diligencias con toda la prueba que se ha requerido. Diputados de la oposición lamentaron el poco interés de la Fiscalía por acelerar la investigación de la presunta compra irregular de las 41 ambulancias para la gobernación de Potosí. Instituciones llamadas a hacer la investigación de oficio como es la Fiscalía han estado mostrando una actitud tibia y complaciente quizá con estos actos de corrupción. En el inicio de la fiesta de la abundancia no podían faltar la presencia de autoridades tanto nacionales como locales. Es el caso del vicepresidente que realizó la compra de billetitos en una pequeña feria instalada sobre la calle Mercado, haciendo referencia a la importancia de esta fecha y lo que realmente significa la fiesta de la lacita. El Equeco es la isla de la abundancia. Bolivia tiene tanta riqueza. Lo que tenemos que hacer es aprender de nuestra isla de Equeco, que es parte de la cultura pucara y la cultura pucara significa redistribución. Se tiene que redistribuir. La economía tiene que redistribuirse para todo el pueblo. Las autoridades tienen que trabajar para que todos podamos redistribuir las riquezas que tenemos en Bolivia. Chile se comprometió a responder en 72 horas el planteamiento de Bolivia. En este caso, que el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Inlaza realice pruebas PCR a los transportistas bolivianos que están varados en Chungara, Tambo Quemado. Esperemos los buenos resultados hasta el día miércoles. Estamos viendo los PCRs que se va a hacer en la frontera en Tambo Quemado, Chungara, vendrá hasta La Paz, se enviará allá los datos de los PCRs. Aquellos compañeros que sale positivo no avanzarán de Tambo Quemado hacia Chungara. El final de la fase aguda de la pandemia de coronavirus podría llegar este año. Eso indicó el lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud. Si los países utilizan todas las estrategias y herramientas de forma integral, podemos acabar con la fase aguda de la pandemia este año. No obstante, advirtió que es peligroso suponer que Omicron será la última variante, porque las condiciones en el mundo son ideales para que surjan otras que podrían ser más transmisibles y virulentas. La Unión Europea pidió el lunes evitar declaraciones alarmistas sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania. Sin duda hay que evitar reacciones que puedan derivar en una sensación de alarma que tiene consecuencia incluso desde el punto de vista económico, por lo que hay que mantener la calma, haciendo lo que hay que hacer, pero evitando una crisis nerviosa.